... Bienvenidos a una jornada más de una transmisión en vivo por UruguayNatural.tv desde la Expo Prado 2011. Hoy en un día especial donde recibimos a otras intendencias, en el caso de Flores y San José, que ya en algunos minutos van a venir con sus respectivos programas. Están desde temprano acá en la mañana mucha circulación de gente en esta Expo Prado que tuvo un atractivo especial hace algunos minutos. La visita del presidente de la República, José Mujica, que se acercó a El Ruedo, que estuvo por allí. Parece que se fue bastante rápido. Incluso dicen que se generó algún incidente con una persona que empezó a gritar, alguna consigna, alguna arenga contra el presidente de la República o el presidente de la República se retiró. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Ahora estamos en los programas relacionados al deporte porque, como usted ya sabe, se ha estado enganchado a esta programación de UruguayNatural.tv, son los 100 años de la Comisión Nacional de Educación Física este año y los 100 años de la camiseta celeste. Es así que diferentes deportistas de diferentes disciplinas nos han visitado durante estas transmisiones en vivo desde la Expo Prado. Es el caso de Lucía Rivas, a quien le doy las muy buenas tardes. Buenas tardes para ustedes. Lucía, de la Federación de Patín. De Patín Artístico, sí. Bien, Patín Artístico, ¿no? Patín Artístico. Dentro del Patín Artístico hay varias disciplinas. ¿Cómo es la cosa? Sí, hay varias disciplinas. Figuras obligatorias, danza, libre. ¿Vos tenés alguna en particular o las practicás todas? Por el momento estoy haciendo libre, que es la parte clásica que todo el mundo conoce, saltos, trompos, coreografías, etc. Y figuras obligatorias, que es más técnico. Bien. ¿Cuándo empezaste a patinar? Empecé a patinar por hobby alrededor de 5 o 6 años. Y a nivel competitivo a los 8. ¿En algún lugar en especial? ¿Dónde fue tu primera incursión? ¿Viste a alguien que patinaba y dijiste... O el día de Reyes apareció en el zapatito un par de patines? Fue un poco extraño en realidad. Mis padres buscaban un deporte para mí, para que mi vida fuera más saludable, ¿no? Y fui buscando, conociendo y viviendo diferentes deportes y ninguno me llegaba a atrapar. Y caí justo en un club que estaban haciendo patín y ahí me enganché hasta ahora. ¿Qué club? Mesa 3, por Garzón, en la altura de entre Colón y Sallao. Hay muchos lugares en Uruguay, en Montevideo ahora específicamente, para ingresar en el mundo del patín. Sí, realmente sí. Se está haciendo una movida bastante grande con el tema de patín artístico. Gracias a lo que es Marcelo Tinelli, se agrandó un poco más el patín artístico. Hay más gente dispuesta a ingresar en la disciplina. Sí. Bueno, al principio como algo recreativo. ¿Cuándo te picó el bichito de la competencia? ¿O fue alguien que te vio y te dijo, vos andás bien, Lucía, ¿por qué no ingresás a competir? En realidad fue, en el mismo club donde yo hacía, se hizo una exhibición muy grande con patinadoras de aquel momento destacadas y me interesó realmente lo que es el tema de la competencia gracias a ellas, que eran mis... Eran como referentes. Como mis ídolas, eran mis referentes en ese momento. Y bueno, fue así que comencé de a poco. ¿Recordás la primera vez que ganaste? ¿Recordás ese día? Sí. ¿La primera vez que ganaste una medalla o un trofeo? Sí, ¿cómo olvidarlo? A ver, contame un poco de esa experiencia. Tuve la experiencia de iniciarme en el patín junto a mi prima. Y daba la casualidad que éramos de la misma categoría. Y ella salió primera y yo salí segunda. Ese fue el primer día. ¿Te dieron una medalla? Sí. Fue una alegría grande. ¿Y qué recordás de esa prueba en particular? Del momento en que tuviste que salir a la pista. Yo siempre lo disfruté. De chica no recuerdo la presión misma de la competencia. Decir, bueno, salgo a ganar. No, siempre lo disfruté y tuve la suerte de que disfrutando podía hacer las cosas bien. Entonces, fue así. ¿No te frustrabas mucho cuando perdías? No, no. Si era lo que te tocaba perder. No. Al contrario, tenía ganas de seguir esforzándome para algún día poder hacerlo mejor. Ya sabemos que has defendido a Uruguay en las competencias internacionales. ¿Cómo se llega, no? ¿Cómo patinando desde acá, desde Uruguay, llegás a clasificar a una competencia internacional? ¿Cuál es el proceso? Y es pasito a pasito. En realidad es un trabajo de hormiga, como yo le digo mismo a mis alumnas, porque yo tengo alumnas también, que es con sacrificio y dedicándole tiempo, como a todo, a los estudios, a todo. Todo en la vida. Dedicándole tiempo, sacrificio, ganas. Más que nada ganas. Y que te guste realmente, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunas competencias, de algunos mojones en tu carrera internacional. Pero ahora hablabas del sacrificio, ¿no? ¿Cómo es un día a día en tu vida como patinadora? ¿Qué otras cosas? ¿Con qué compartís, no? Con trabajo, con estudio. Te levantás temprano en la mañana y cómo arranca el día, un día donde hay entrenamiento. Bueno, en su momento, obvio, estudiaba, terminé el liceo, ¿no? En este momento estoy tratando de prepararme para entrar al ICEF, educación física. O sea que en aquel momento que estudiaba era levantarme, ir a estudiar, volvía, comía, iba a entrenar, volvía, merendaba, volvía a entrenar. Volvías a entrenar. Y después está la noche, ¿no? ¿Cuántas horas de entrenamiento tenés por día? Y son alrededor de 4 o 5, porque es una parte técnica y una parte física, ¿no? La parte física, ¿qué incluye? ¿Qué necesita un patinador? En la parte física, olvidémonos de la parte técnica, de los trucos, de las pruebas. En este momento estoy entrenando en el DREAMS bajo el cargo de Washington Abreu. Estamos haciendo más que nada potencia, fuerza. Pesas, haces. Ahí va, un poco de eso. Y correr para aumentar la frecuencia cardíaca y tener más resistencia en el momento de ejecutar, ¿no? Las diferentes cosas que hay que hacer. Muchas caídas. Muchas. Si no, no patinarías, ¿no? Muchas, muchas. Gracias a Dios, ninguna de gravedad. ¿Lesiones graves, no? No, gracias a Dios, no. Sí, muchas, muchas. Golpes fuertes. Insólitas también, sí. A ver, ¿tenés alguna que te recuerdes así? Sí, en un campeonato. Yo me imagino, la que a mí me saldría es la con los pies para adelante y la nuca. Sí, en un campeonato iba simplemente patinando para adelante y se ve que agarró una piedrita y como no iba pensando que me podía caer simplemente patinando para adelante, caí directamente de frente, o sea, cara al piso. ¿Sin apoyar? Sin nada, así, directamente. Esa fue, en realidad, es un susto grave por el momento ningún. Bien. Bueno, hablemos de las competencias internacionales. Contame un poco cómo ha sido tu carrera. Ya me contaste hace un rato fuera del aire que ya estás dentro de lo que es la representación uruguaya para el Panamericano de Guadalajara, ¿no? Sí. Hablamos un poco de tu historia a nivel internacional. ¿Qué destacás? Bueno, comencé a integrar la selección uruguaya de patina a los 10 años. Mi primer torneo fue en el 2001 en Chile. Y bueno, desde ahí se fueron dando, presentando diferentes torneos internacionales, o americanos, amistosos, mundial. Tuve la suerte de participar en el mundial del 2009. ¿Cómo te fue? Bien, bien, buena participación. Sabemos que, como todo deporte uruguayo, ¿no? No siempre estamos en los primeros puestos, pero tratando de dejarlo mejor y tratar de representar de la mejor manera al país. ¿Cómo estamos en el concierto sudamericano? Esa Copa del Mundo, campeonato mundial, pero entre los sudamericanos, ¿cómo están los deportistas uruguayos en patina? La peleamos, la peleamos, sí. La agarra charrúa ahí con fuerza, sí. Se pelea, se pelea. Y se ha tenido buenos logros a nivel sudamericano. ¿Competís con camiseta celeste, por ejemplo? No, con malla celeste. Con malla celeste. Con malla celeste. Un queso, yo, camiseta no, la verdad que no. Sí, sí. Si tenemos un... Todo un uniforme, ¿no? Representativo, obviamente, del país. Sí, claro. Bien, ¿y te tocó en algún momento la bandera, el himno? Sí. ¿Ese tipo de cosas que genera cuando estás afuera? Mucha emoción. Mucha emoción. La verdad que sí. Recordás todos los sueños que tenés desde chiquita. Y es impresionante vivirlos ahí. La verdad que sí. Bueno, expectativas para Guadalajara. ¿Qué esperás de Guadalajara? Lo mejor. Me estoy preparando mucho. Entrenando mucho. Todo el cuerpo técnico está apoyando, la federación está apoyando mucho. Así que esperamos lo mejor. Bien. ¿El Panamericano te clasifica para los Juegos Olímpicos? Patín no está dentro de los Juegos Olímpicos. No está. O sea, participamos de los diferentes campeonatos olímpicos que son o de sur, pre-panamericano, panamericano, pero no de las Olimpiadas. ¿Y Cali intenta llegar a las Olimpiadas como deporte? ¿Hay una movida en torno a eso? Sí. Sí, se está en eso. Se está peleando para que integre. Bueno, esperemos que se dé. Lucía, ha sido un gusto haberte tenido en esta tarde. Agradecerte que te hayas arrimado acá hasta el Prado o hasta el estudio de UruguayNatural.tv. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a todos y a los que siempre están apoyando el deporte. Gracias. Bien. Nosotros seguimos desde el Prado en vivo. Son poco más de las 3 de la tarde de este miércoles 14 de septiembre. Vamos a seguir con deportes, pero con gente relacionada a las Olimpiadas Especiales, con Pablo Puentes. Vamos a ver de qué va. En el día que el stand de UruguayNatural.tv, el stand del Ministerio de Turismo y Deporte, está dedicado a dos intendencias, la de Flores y la de San José. La de San José y la de Flores, en minutos también vamos a arrancar con el programa dedicados a ellos. Así que quédense, estamos en vivo para todo el mundo mostrándote el Prado, como nunca lo viste.